¿Por qué me dejas? Con el alma entristecida, ¿por qué me dejas y te alejas de mi vida? Si tú bien sabes que te vas y yo me muero, ¿por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? El sacrificio del amor es el olvido, no sacrifiques en tus garras mi querer. Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido, el calor de tus besos va en mi ser. El sacrificio del amor es el olvido, no sacrifiques en tus garras mi querer. Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido, el calor de tus besos va en mi ser. Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido, el calor de tus besos va en mi ser. Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido, No hay nada que yo he vivido, No hay nada que yo he vivido, el calor de tus besos va en mi ser. Gracias.